Hola amigos, ahora les traigo otra aplicación en la que pueden ustedes ganar. Esta es la aplicación, se llama Free Paypal Cash. Por supuesto tienen que tener una cuenta Paypal, la pueden bajar, les voy a dejar el enlace. Y aquí como les voy a traducir a los que no saben inglés, porque todavía hay gente que no lo crean, que todavía no aprende mucho, pero yo les quiero ayudar. Aquí dice que en esta aplicación puedes ganar dinero. Introduciendo Cash Wallet es una grandiosa aplicación para ganar dinero gratis y en Paypal por medio de gift cards o pueden agarrar Paypal Cash. Y pueden donar la aplicación, les pagan por ver videos, pueden cambiarla también por Google Play, Xbox, Playstation y diferentes otros gift cards. Aquí es como es que trabaja y si instalan la aplicación en su teléfono, se registran con su cuenta de Google o Facebook. Bajanla, pueden checar las aplicaciones que aquí les dan. Les dicen, más bien les enseñan o les muestran o les dicen, mira puedes usar esta aplicación, trátala y si te gusta pues tú te la quedas en el teléfono y si no la puedes bajar otra. Aquí es como les digo, aquí están lo que les pueden ganar. 2, 5, 10, 25 en Paypal, Amazon, Google, Steam Wallet y iTunes. Y hay todavía más. Aquí los reviews tienen aquí 4.8, o sea que yo creo que es muy buena review. Aquí les muestro, aquí es como les pueden pagar por medio de puntos, juntan los puntos y pueden cambiarlos por su dinero. Y tienen más opciones aquí. Les dan su código para que puedan referir amigos y ganar más, más puntos. Entonces en esta aplicación también pueden divertirse, checar otras aplicaciones y les pagan básicamente por checar aplicaciones que hay ahorita. De hacerlo gratis pues mejor prefiero que me paguen aunque sean puntos y a los puntos los cambias tú por tus tarjetas de gift card. Como la ven amigos, bueno espero que les guste la aplicación, les dejo el enlace, espero que les guste y déjenme su comentario si tienen algo que decir. Cualquier cosa estamos para servirles, ok. Nos vemos a la próxima y ganen dinero, ok. Free Paypal Cash. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!